9-5257 o gratis al 800-5257 y pronto con sucursal en chorrera y por la compra de un cubetazo, un teacher de corona aprovecha, así que ya saben bueno señores, vamos a este combate es por el título Livewear del asiento 55 libras eso es señores, vaya animándose ahí, fuerte el aplauso vamos primeramente con la esquina azul de la academia de dog team LC Clayton les traemos a Kevin Garbanzo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Ya señora, ahora sí, estamos listos. Y vamos con su oponente desde la esquina roja. De la Academia Fight Shape. Le traemos a Oliver Mesa. Le traemos a Oliver Mesa. Le traemos a Oliver Mesa. Radio Mix, E-PASA, Grupo E-PASA, Alki Eventos, Grip 50, Arrendadora Económica, Cyclone Energy Drink, Panama Tattoo, Ron Abuelo, Alki Eventos, La Cáscara y Panama Fight Shop. Y por supuesto está la gente de Panamamercadea.com también con las modelos y llevando todo lo mejor en nuestra página de internet www.ucc-pa.com. A todos los que nos ven por internet, gracias por estar con nosotros porque ya prontamente vienen los combates profesionales. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. 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 señores. Primeramente fuerte al aplauso a los peladores. Vamos a pedirle a que venga Ramfis. El ganador a los dos minutos con veintiocho segundos por knockout de la esquina azul de la Academia Dead Dog Team Alcy Clayton Kirby Garbanzo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, ese fue el último combate de las peleas amateur. Así que en unos minutitos, minutitos, arrancamos los combates profesionales. Recuerden que estás en el www.ucc-pa.com Ultimate Combat Challenge 19. ¡Música maestro!